En un principio, el mundo era blanco y negro, hasta que apareció el mexicano Guillermo González Camarena con un invento que revolucionó la televisión. Gracias a él, salió el arco iris. La pantalla se llenó de colores. Desde chico, Guillermo era un apasionado de cables y tuercas. A los ocho años, armó su primer radiotransmisor y a los nueve, concibió una alarma sísmica que consistía en un timbre y varias luces que se encendían cuando empezaba a temblar. A este niño le encantaba experimentar con cualquier cosa. Por eso ahorraba todos sus domingos, para poder irse al mercado de tiliches a comprar objetos y cachivaches que luego usaba para sus curiosidades. Le fascinaba la radio y a los catorce años entró a trabajar como operador a la estación de la Secretaría de Educación Pública. Cada noche, al regresar a su casa, se encerraba en su cuarto a seguir armando y desarmando aparatos. Cuando estudiaba ingeniería en el Instituto Politécnico Nacional, se transmitió por primera vez en Inglaterra una señal de televisión en blanco y negro que recogía el trabajo de investigación de varios científicos de todo el mundo. Como a Guillermo siempre le había gustado mucho la óptica, este hecho lo dejó fascinado. Entonces, empezó rápidamente a imaginar cómo se podría mejorar esta invención. Así, poco después, en el año de 1939, construyó un adaptador cromoscópico para televisión, conocido internacionalmente como Sistema Tricromático Secuencial de Campos, que trabajaba con tres colores, verde, rojo y azul. Guillermo tenía entonces 23 años. El tiempo pasó y él siguió desarrollando su sistema, al grado que en 1979 fue utilizado en una misión de la NASA, la Agencia Espacial Norteamericana, para tomar imágenes y videos del planeta Júpiter. Aunque desde entonces la tecnología ha avanzado muchísimo, la invención de Guillermo González Camarena, quien nació en 1917 y murió en 1965, sigue siendo la base con la que funciona la televisión a color hasta nuestros días. ¿Te interesan la ciencia y la tecnología? Pues no todo está hecho. Nunca es tarde para imaginar cómo podrías aportar algo a este mundo que día con día sigue cambiando vertiginosamente. El que nace patamal, del cielo le caen las hojas. Gracias por ver el video.